Señor, abre mis labios Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernes las naciones de la tierra Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen La tierra da su fruto La tierra da su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como ahora en el Príncipe, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen Amén Primero de los artíes, en el nombre de tu matrimonio, un corazón súper estimado, un árbol de cruces y dios. Reina de gloria recurrente, madre fecunda de la iglesia, cuando las llamas de muerte del mundo abrieron las bristezas. Reina de gloria recurrente, madre fecunda de la iglesia, cuando las llamas de muerte del mundo abrieron las bristezas. Amén. De María nació Jesús, que es el Mesías. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrubo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra es secada, costada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, pierdo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, me alzaré las manos y mojándote. Estas canciones de muertares exquisitos, y mis labios te alabarán cubidosos. En el hecho me acuerdo de ti, y me la conmérico en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con cubidos. Mi alma está unida a ti, y tu diestro me sostiene. Por hoy al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. De María nació Jesús, que es siempre en sí. Olé, dons a ti, Madre, bendecimos al Señor, que al morir nos puso como hijos bajo tu cuidado. para todos por suyo, amén. Bendecimos al Señor, hecha de morirnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecimos al Señor, cielos, bendecimos al Señor, Abrazo el espacio, bendecida al Señor Ejecimiento del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Ríos y hermanas, bendecida al Señor Los líos y hermanas, bendecida al Señor Dejanos y hermos, bendecida al Señor Dejanos y hermos, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Lugia y rocío, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Lugia y rocío, 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 bendecida al Señor Pensando con ritmos por los siglos Hijo de los hombres, bendecida al Señor Ven y a Israel al Señor Sacerdote del Señor, bendecida al Señor Siervo del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y libres de corazón, bendecida al Señor Anabria, Cesarías y Israel, bendecida al Señor Pensando con ritmos por los siglos Bendecida al Padre, a Vingoria y Espíritu Santo Estas en el mundo perdimos por los siglos Bendecida al Señor y a tu humedad del cielo Alado de mi rezo y ensalzado por los siglos Unidos a mi Madre, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Que a tu humedad y a tu humedad y a tu humedad Que a tu humedad y a tu humedad y a tu humedad La Virgen María ha sido glorificada Por encima de los coros de los ángeles Y lleva una corona de dos estrellas Sobre su cabeza Cantada al Señor, un cántico nuevo Es sueño, es alabanza y la sonrera de los fieles Recha de Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Amada a su nombre con danzas Cantada y con tambores incitadas Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles desplieguen su gloria Y canten judíosos bendigas Con gritos a Dios en la boca Y espadas de los filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los hombres con esposas de tierra Efectuar la sentencia dictada Es un honor para todos los fieles ¡Gloria al Padre y al Hijo! ¡Gloria al Padre y 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 al la corona de dos estrellas sobre su Padre Santo. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor me eligió y me predestinó. Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito en fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Madre dichosa. Amén. 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 porque ha visitado y predimido a su pueblo. Sus víctimas no son las fuerzas de salvación de la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la mano de todos los que nos odian. A la salvación que nos libran de nuestros enemigos recordando su salvación y el curamento de tu Padre, el Padre, el Padre, el Padre. A la salvación que nos libran de nuestros enemigos arrancados de la mano que nos heredimos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. En la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos y en la salvación que nos libran de nuestros enemigos Esta fiesta de un honor Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Sol de justicia A quien María Virgen precedía Cual la aurora luciente Haz que vivamos siempre iluminados Por la claridad de tu presencia Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Palabra eterna del Padre Tú que elegiste a María Como arca de tu morada Líbranos de toda ocasión de pecado Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Salvador del mundo Que quisiste que tu Madre Estuviera junto a tu cruz Por su intercesión Concédenos compartir con alegría Tus padecimientos Que tu Santa Madre Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Señor Jesús Que colgado en la cruz Entregaste María a Juan Como Madre Haz que nosotros vivamos También como hijos suyos Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Según el mandato del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras pensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ven No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de la luz Señor que por el anuncio del ángel Nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo Infunde tu gracia en nosotros Y con senos por la interción De la Santísima Virgen María Que podamos alcanzar por la virtud De la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo La gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Con todas las maneras nuestras regalias De la necesidad Y en todo perdida Vengamos siempre Salve llena de gracia Eres llamada cleventísima por los pecadores Oremos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Con senos por su interción Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a la casita de nuestra madre, acerquemos para mirarla pero sobre todo para dejarnos mirar por ella, acerquemos para que ella lleve la pauta ahora en la reconstrucción de nuestra patria en su casita. Pidámosle que nos dé la alegría de ser sinceros en nuestra fe, alegres en el trabajo y solidarios con el hermano que sufre. En esta Santa Misa nos unimos a la oración del Centro Universitario México y del hermano Ernesto Sánchez Barba. Pedimos por sus intenciones, sus necesidades y el crecimiento intelectual y humano. El Señor los bendiga. Como lo hacemos siempre a esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos sintonizan en estos momentos para unirse a nuestra oración, a esta Santa Misa. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, Santa Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor Señor bendito de nosotros, Señor bendito de nosotros. 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 Tú repitas el pecado del mundo Tú repitas el pecado del mundo Atende a nuestra solidaridad Tú que estás en mano A la derecha del Padre En piedad de nosotros En piedad de nosotros Tú es solo tú, es solo tú Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesús Cristo Todo viene el Espíritu Santo Que la gloria de Dios Que la gloria de Dios Madre Amén 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 Pero no para ser destruidos por haber provocado la ira de Dios Fueron entregados a sus enemigos Provocaron la indignación de su creador Ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios Han olvidado al Dios eterno que los alimentó Y han entristecido a Jerusalén que los crió Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios Dijo, escuchen ciudades vecinas de Sion Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia He visto que les derraban a mi pueblo A mis hijos e hijas por orden del Eterno Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto Que nadie vuelva a alegrarse conmigo Porque soy viuda y estoy abandonada Por los pecados de mis hijos me encuentro sola Pues se apartaron de la ley de Dios Pero tengan ánimo hijos míos E invoquen al Señor Porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios Así vuélvanse ahora a Él Y búsquenlo con mucho mayor empeño Pues el que les mandó todas estas desgracias Les dará también con su salvación la eterna alegría Palabra de Dios El Señor jamás desoye al pobre Se alegrarán al ver al Señor los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre La herederá a Dios tendrán más ánimo La herederá a los hijos de sus siervos Quienes aman a Dios y la habitarán Alleluia ¡Aleluia! Alleluia! Alleluia! Aleluya, 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 Aleluya. Yo te lavo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes no ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra con alegría la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Esta oración, esta corona de oración con la cual nosotros saludamos junto con el ángel a la Virgen Santísima. para reafirmar nuestra fe, alentar nuestra esperanza e iluminar el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios. Con los misterios gozosos, nosotros contemplamos las circunstancias propias de la vida, el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la vida familiar, la vida social. Y alentamos, pues, esa fe que hemos recibido en la gran familia de la Iglesia. Con los misterios gozosos, nosotros podemos contemplar el sentido del dolor, no como un sentido de masoquismo o de sadismo, sino como un sentido de paz, sino como un sentido de perdón, como un sentido también de purificación. El dolor que nos une a la pasión del Señor y que alienta, pues, nuestra esperanza para tener la visión puesta hacia la vida futura que nosotros proclamaremos con los misterios gloriosos, con los misterios de la vida eterna, de la resurrección. Pero siempre, como el Papa Juan Pablo II, el Santo Padre Juan Pablo II, que nos insistió en iluminarlos con una vida sacramental. De ahí, pues, saludamos al Evangelio en todos los momentos de nuestra vida. En los momentos normales de vida, de trabajo, de estudio, de crecimiento, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, pero siempre con la visión de vida eterna y alimentados sacramentalmente. Esa es la visión, pues, que nosotros debemos de tener al contemplar la corona de oración con la que saludamos a la Virgen en el Santo Rosario. El Santo Rosario que ha sido, pues, alentado, motivado, insistido por muchos papas, innumerables documentos pontificios, por muchos santos, y aún por intelectuales que nos invitan a tener presente en nuestra vida la presencia de la Virgen Santísima. Nosotros así, pues, estamos invitados a que en todo momento saludemos a aquella que nos fue entregada en el Calvario como Madre Nuestra. a permitir que venga con nosotros, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos, a nuestra contemplación de la vida eterna. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda aquella batalla en Lepanto, 1571, en el alba del 7 de octubre, cuando se desarrolló esa famosa batalla, donde lucharon valientemente los católicos, contemplando la intención de nuestra madre, luchando contra los turcos, los musulmanes, que querían invadir y tomar posesión de Europa, de la iglesia occidental. La Santa Liga, donde se unen españoles, ingleses, franceses, alemanes, italianos, en la orden de Malta, que se unen para formar esa Santa Liga y juntos luchar por la fe, pero sí con la presencia de nuestro amado, con la interción. Cuando parecía que todo se derrumbaba, la Santa Liga se levanta con la victoria al rezar el Santo Rosario, al encomendar su lucha a la interción de nuestra Madre Santísima. ¿Qué nos invita a esto? También hoy a levantarnos, a buscar la luz, el alma, a buscar a Cristo, la resurrección, a levantarnos y luchar con fe en defensa de nuestra vida cristiana, en defensa de nuestros valores familiares, sociales, a luchar para que Cristo sea conocido, para que Cristo reine en este mundo. Es luchar con valentía, pero sí siempre con la interción de nuestra Madre Santísima. Es la invitación de esta fiesta del Rosario. En esta batalla hubo muchos navíos, cada navío llevaba una capilla, su pequeña capillita, y cada capilla pues llevaba una imagen de su devoción, de María Santísima, a la cual se le rezó el Santo Rosario. El navío del almirante Andrea Doria llevaba a Nuestra Madre Santísima de Guadalajara. Una imagen, pues una copia, no esta, llevaba una copia de Nuestra Madre Santísima de Guadalajara. A ella encomendó su lucha. Pero lo importante aquí es que diferentes devociones de Nuestra Madre, que es una llamada de diferentes formas a lo largo del mundo, es la presencia de Nuestra Madre en la lucha de la Iglesia, en la lucha por conservar nuestra fe. Esa interción que nos invita a tenerla presente, a caminar en cada momento de nuestra vida, contemplándola y pidiendo su interción, pidiendo que nos ayude a darle el sí como ella, el sí definitivo al Dios por quien vivimos y somos. Hoy contemplamos a Nuestra Madre. Hoy los invito a contemplarla con el rezo del Rosario. Hoy los invito a que le digamos sí al Señor, ayudado con esa interción gloriosa de Nuestra Madre. Y al decir sí, caminando alegre y sinceramente, podamos ser testigos, discípulos del Señor, misioneros de su palabra, de la alegría del Evangelio. Que el Señor nos bendiga bajo la interción de aquella a la que hoy le volvemos a decir, Dios es Salma María, llena eres de gracia. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquémosle a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas, experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Por la peregrinación Centro Universitario México y por nuestro hermano Ernesto Sánchez Barba, por sus intenciones y necesidades. Oremos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Le damos al Señor por las intenciones de los radioescuchas de Ismael Sembrador. Oremos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate a acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vi y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ha señor que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito que nos hagamos dignos de sus promesas el que vive reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la virgen maría por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación jesucristo jesucristo hijo tuyo y señor nuestro por él los ángeles y los ángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza santo, 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 santo es el señor, es el señor, es el señor, Dios del universo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios te salve María ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Amén. Bendito sea, bendito sea. Bendito sea, bendito sea. Bendito sea, bendito sea. Bendito sea, bendito sea. ¡Gracias! Amén. 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 Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¡O Jesús, Pastor eterno de las almas, díngase mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu ley. Amén. Señor, quemino ser un bugado, danos vocaciones, danos, sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculadaavas en María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. ¡Oh Jesús, danos, sacerdotes, según tu corazón! Amén. productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducados, material de curación. Para ayuda económica, los aviseros y las lonas encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo, o también en la página de internet www.virgendeguadalupe.mx. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza, en la Basílica de Guadalupe, para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos, que así lo deseen, puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de la Plaza Mariana, en horarios de atención, para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe, se solidariza con nuestros hermanos, que pasa necesidad. Muchas gracias, Dios y Santa María de Guadalupe, bendigan su generosidad. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. La Iglesia de Guadalupe, bendigan su generosidad. La Iglesia de Guadalupe, bendigan su generosidad. La Iglesia de Guadalupe, bendigan su generosidad. Amén. 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 Amén.